Vamos a otros temas. Hoy conoceremos diversas iniciativas de responsabilidad social que nos presentan nuestros aliados estratégicos de la revista Ganar Ganar a través del segmento Ganar Ganar TV en torno a CEMEX, el Pacto Mundial de la ONU y la red ARICE para la prevención de desastres liderados por Marta Herrera González. Quédense a ver la cápsula y la entrevista que les tenemos preparada. CEMEX es una de las empresas más importantes de México. Sin embargo, su grandeza no solo se encuentra en los cerca de 40.600 empleados que tiene alrededor del mundo, sino también en el compromiso mostrado por el desarrollo del país. La salud y seguridad de sus empleados, contratistas, grupos de interés y las personas de su zona de influencia son su prioridad número uno y aún más durante la presente pandemia de COVID-19, donde el papel de las alianzas ha resultado fundamental. Un ejemplo de ellas es la realizada a nivel estatal con el Consejo de Integración Ciudadana y la Comisión de Desarrollo Humano de Nuevo León, desde la que se brinda apoyo en especie a las comunidades más afectadas a causa del cierre de fuentes de empleo por el COVID-19. De igual forma, a través de la red solidaria se han realizado alianzas con empresas, academias y organizaciones no gubernamentales para apoyar a una de las comunidades más vulnerables del Estado, como es la Campana Altamira. Con la red Arise se ha creado el Plan de Acción COVID-19, donde se impulsa a la sociedad mediante tres líneas claves que son la información, la capacitación y la vinculación. De igual forma, se trabaja en un plan estratégico de seis pasos ante la pandemia, entre los que destacan identificar productos y servicios esenciales, evaluar los posibles efectos de las empresas y trabajadores y mantener, examinar y actualizar el plan de continuidad. Desde el 2004, CEMEX es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la mayor red global de empresas comprometidas con el desarrollo sostenible e impulsor de la Agenda 2030. De los objetivos de desarrollo sostenible que CEMEX ha abrazado, sobresalen los referentes al trabajo decente y crecimiento económico, ciudades y comunidades sostenibles y acción por el clima, entre otros. Poniendo en el centro a las personas y a nuestro planeta, CEMEX continuará trabajando de manera conjunta para crear e impulsar iniciativas que generen un ganar-ganar para todos. Bueno, Edulia, bienvenida ahora a Marta Herrera, directora global de negocio responsable de CEMEX. ¿Cómo te va, Marta? Muy buena tarde. Hola, hola, Carlos. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y a todos tu público. Gracias. Preguntarte, Marta, ¿cómo ha ido en CEMEX esta etapa? Difícil para todo México, pero bueno, ustedes han activado iniciativas. ¿Cuáles son? Mira, sí, definitivamente difícil para todos. Hemos estado nosotros reactivando a nuestro equipo de rápida respuesta. Somos una empresa que desde hace muchos años nos hemos preocupado por tener toda nuestra estrategia de resiliencia en marcha. Entonces, inmediatamente enfocamos nuestras energías en nuestros empleados, en todas sus familias, en la salud, sobre todo de todas ellas, en nuestros clientes, en nuestra cadena de valor y en nuestras comunidades. Empezamos a monitorear toda la información posible para tomar las mejores decisiones y toda nuestra estrategia de continuidad operativa de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Obviamente, nos enfocamos también a sumarnos a toda nuestra red de aliados, con nuestra ayuda humanitaria, con todos los proyectos que traemos de infraestructura móvil para la construcción de hospitales móviles en toda la República Mexicana y infinidad de acciones en conjunto con otros aliados para poder apoyar con suministros médicos, etc. Marta, independientemente de la pandemia y de esta crisis, ustedes han anclado parte de su estrategia a los objetivos de la ONU de Desarrollo Sustentable. ¿Cómo ocurre esto? Mira, déjame te digo que la Agenda 2030 hoy en día es más relevante que nunca, ¿no? Estamos viviendo ante la pandemia y estamos viendo la evidencia de retrocesos que vamos a estar viviendo todos y cada una de las empresas, de las organizaciones, de los ciudadanos, del gobierno. Entonces, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible siguen siendo nuestra hoja de ruta y nos deben de seguir marcando esta pauta, ¿no? Y sobre todo poder focalizar en aquellos, como nosotros decimos, que mueven la hoja y que de manera colectiva podemos, entre todos, lograr abonar ya sea recursos, tiempo, talento para encontrar oportunidades de negocio que puedan realmente darle la vuelta y poder acelerar el paso ante estos grandes retos que estábamos ya viviendo y que vamos a estar viviendo en el futuro. Y preguntarte finalmente, Marta, ¿cuál es la visión de CEMEX como corporación, como empresa mexicana hacia el futuro? Anclada, por supuesto, a esto que nos explicas de esta Agenda 2030, pero ¿hacia dónde va la empresa en general? Pues tenemos que estar, obviamente, siguiendo los protocolos y trabajando muy de cerca en la salud y seguridad de nuestros colaboradores, de nuestros clientes, de nuestras comunidades, trabajando de manera conjunta con nuestros aliados para esta segunda fase de la reactivación que se viene difícil, pero que tenemos buenas perspectivas desde una visión de trabajo colectivo, en donde entre todos podamos realmente sumar nuestros esfuerzos y poder salir adelante más fortalecidos, más fuertes y más rápido, pero definitivamente entre todos. Estamos viendo ante esta pandemia la suma de voluntades, ojalá que esta solidaridad no sea temporal, sino sea permanente, y entre todos, gobierno, empresas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y la academia, podamos poner y acelerar estos procesos para poder enfocar nuestras energías en esas soluciones que tienen que ser innovadoras para salir adelante. Marta, gracias por hablar con nosotros. Saludos a todos en CEMEX. Muchísimas gracias a ti, Carlos, y a todos los que nos ven. Gracias, buena tarde.